Y se habla diferente. La gente hablaba con el presidente que era un poco único, la verdad. Y dicen que ahora nosotros no necesitamos de igualdad es porque es un poco complicado. Entonces, ahora lo que proponemos es ir a otra parte de la universidad, marchar hasta allá, haciendo mucho ruido, cantando, bailando. ¿Y qué más? ¡Cuánto! 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 ¡xéarten! ¡Que es nuestro amigo, que es justo, ¡con wirtente! ¡Cuánto! No, no, no. I want to know what we need because we are the cleaners. We clean the dirt that they provide. And we clean it. So what not?